Llegué hace dos meses a la casa de los Vázquez porque son muy amigos de mis papás Y en realidad somos medio parientes, ¿no? Ella llegó y parece que necesitaba ser en nuevas relaciones Era una desvergonzada, una revista La chica llegó y parece que se sentía sola, ¿no? Faltaba que se le tire encima Es que no puedo creer que se fijara en mí No vuelvas a acercarte a Chapaco, zorra Vamos a vender la huerta, ¿no? Sí, mi firma, esto no se vende Pongo llave para que no hagas tus cochinadas, degenerado Esto era bien rarito ¡Andate! Lo voy a matar ¡Loco de mierda! ¡Se le va a matar! ¡Listo! Va a entrar facilito ¡Beto! 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 ¡Beto!